Dulces, juegos, bailes, música y mucha, pero mucha entretención se vivió la tarde de este domingo en la Plaza Arturo Prat en Centenario. Y claro, si los vecinos, encabezados por sus dirigentes, decidieron que este 4 de agosto y de manera anticipada celebrarían el Día del Niño. Cerca de 300 personas, en su mayoría los festejados, llegaron a eso de las 3 de la tarde para pasar un momento para muchos de ellos inolvidable. Felices, los niños y niñas agradecieron la fiesta en su honor y aprovecharon al máximo cada una de las actividades que les tenían preparadas. ¿Es súper bacán? ¿Qué ha hecho? Hemos jugado ping-pong, nos hemos subido a cama elástica y juego inflable. He jugado ping-pong, subimos a juego inflable, he jugado con mis primos, con mis amigos. A la saltarina, pero estoy feliz. Estar feliz. ¿Sí? Sí. ¿Qué ha hecho? Saltando en la saltarina y jugando ping-pong. Bonito, emocionante porque allá en Calera no se ve. ¿Ya, tú vienes de allá? Sí. ¿Y a qué te pareció acá que se junten los niños que puedan hacer esta fiesta? Bien, subimos a los juegos, me divertía mucho y me gustaría que pasara otra vez. Una fiesta que se vivió en familia y que tuvo por finalidad entregar a los niños un momento distinto a cargo de adultos que con estas actividades logran retroceder el tiempo y con nostalgia recordar miles de momentos vividos en este emblemático barrio. Más aún, considerando que la Plaza Arturo Prat por muchos años estuvo casi abandonada y gracias al esfuerzo y lucha constante de los vecinos se remodeló y hoy se presenta nuevamente como un lugar de encuentro y reposo. Para nosotros es emblemático ya que hemos luchado tanto por esta plaza y las plazas y los espacios públicos deben ocuparse en estas actividades que son para la comunidad. Y qué emocionante poder participar conjuntamente donde muchos años antes, uno atrás, cuando yo era niño, venir a disfrutar la Plaza Centenario que eran mis años. Y después de tantos años venir a recordar, entregándole todo mi amor y cariño hacia todos los vecinos y hacia los niños que siempre van a tener mi apoyo. Y la Junta de Vecinos, la directiva, se ha portado excelente por la gran idea que ha dado en esta oportunidad que los niños sean felices en darles cariño y amor. Oficialmente, el Día del Niño se celebra el próximo domingo 11 de agosto. Sin embargo, y con la idea de no intervenir en las actividades que quizás son más familiares, es que los vecinos de Centenario decidieron anticiparse. Una actividad que incluyó a todos los niños y niñas que quisieron participar sin importar su lugar de residencia. La idea acá era entregar amor y cariño a aquellas personas que el día de mañana serán los encargados de seguir haciendo grande a la ciudad de los Andes.